Les vamos a poner un vídeo de Pedro Sánchez en donde él dice por lo que le gustaría que él fuera recordado en el futuro. Pedro Sánchez en ese vídeo dice esto. Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo que realmente lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso que también no fue por supuesto la deuda pendiente que tenemos, como bien has recordado, con los familiares que aún buscan los restos de sus seres queridos y que tan bien reflejaste en tu película, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido, ensombrecido del republicanismo que por desgracia fue segado entonces por el golpe de Estado y por la dictadura franquista. Yo creo que reivindicar también ese legado de luz que nos dejó el republicanismo me parece que es algo que yo incorporo a esa decisión tan importante para nuestra democracia. Hace falta ser un demente, un demente total como es este tío, para decir que lo, por lo único que le gustaría ser recordado es por haber sacado a Franco de la tumba que tenía en el Valle de los Caídos. Dice más. Dice que además de haber sacado a un muerto que lleva ya cuarenta y tantos años enterrado y del que nadie se acordaba hasta que él ha hecho eso, dice más. Dice que además pretende reivindicar la luminosidad de un pasado republicano. Para aquellos que ahora son mucho más jóvenes que yo, va esta pequeña anécdota. Ese republicanismo al que alude Pedro Sánchez en ese vídeo que le acabamos de poner, fue torpedeado por un golpe de Estado, golpe de Estado protagonizado por el Partido Socialista Obrero Español en 1934, dos años antes, de la guerra civil, protagonizado por el Partido Socialista Obrero Español contra el gobierno republicano, con cinco mil muertos en toda España. Este demente al que habría que echar, no, al que habría que echar, no, al que hay que echar. Y habrá que echar probablemente utilizando medidas tácticas. Medidas tácticas que tendremos que tomar la gente del común del pueblo. Porque no vemos a nadie capaz de parar en los pies a alguien que en este momento, en el día de hoy, rebajando la pena de sedición, de prevaricación, de malversación, la de malversación va a sustituirla para que los dirigentes independentistas bajen sus penas de 20 a 4 años. Los independentistas catalanes. Y además, ya Esquerra le ha dicho que pretende un referéndum por la independencia en Cataluña, que este demente es capaz de entregarle a la gente de Esquerra. Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo y habrá que hacerlo pronto. ¿Y qué quieren que les diga? A título personal. No me parece que el señor Feijóo está en condiciones de hacer nada. Ni el Partido Popular, tal y como lo conocemos en este momento, ni tampoco Vox. Y este está destruyendo a España. ¿Quiere a lo mejor volver a una España republicana, confederada, en donde haya multitud de nacioncillas pequeñas, como el País Vasco, la Galicia, Cataluña, etcétera? ¿Para él ser el primer presidente de la Tercera República? Este es un demente al que hay que echar y es urgente echarlo. Lo que quiera que me oiga. Es urgente echarlo.